tercer máximo jugador con más título en la historia de fútbol club barcelona gerard pique 30 títulos que te puedo decir del defensa histórico de barcelona un defensa goleador un culé de cuna un culé desde chiquitico socio del fútbol club barcelona espectacular ese gran vídeo que anuncia su retiro los datos increíbles de este gran pedazo de central histórico con el barcelona en el manchester también ganó premier ganó una champions y con el balsa todos los títulos que nos dio las alegrías y los momentos inolvidables de 62 esas manitos de ese 51 50 s62 el primer gol que se lo marca al madrid su primera temporada ya ganaba triplete que te puedo decir no copa liga y obviamente la orejona y era pique lo ha ganado todos señores es indiscutiblemente un jugador leyenda un jugador histórico así todo se va perdonando dejando dinero cerca de 40 millones de contratos entre la temporada que viene y la mitad de esta que deja cobrada solamente la cantidad que aplazó en su momento bajo el mandato de bartomeo pique una verdadera leyenda por allá por el 2019 o 20 comentaba oye si en un momento tengo que dar el paso al lado lo daré y me retiraré no si en ese año duro de pandemia no así que si tiene que venir sangre nueva pues yo daré ese paso al lado nunca me quedaré un año entero en el banco y hoy pique lo dice señores yo de paso al lado tengo unas cosas que decir mediante este brutal espectacular vídeo cuyo le da las gracias y le comenta ha sido injusto contigo se ha sido injusto y es verdad que sí creo que sí hablando por mí también el gran serio ramos le dice que te quiten lo bailado el mundo del fútbol despide a ir a pique te puede gustar más te puede gustar menos lo crítico en lo deportivo no soy nadie para criticarlo en lo humano y tú tampoco deberías hacerlo porque creo que somos seres imperfectos perfecto toda la vida culé una vida dedicada al barça gracias pique le decía el fútbol club barcelona en sus redes sociales yo yo también te doy las gracias los culé del pueblo todos los youtubers del barça todos los fanáticos del mundo te dan las gracias de verdad que una leyenda viviente con el barcelona 615 partidos 52 goles 7 asistencias que te puedo decir llegar pique una leyenda viva del barcelona y este sábado frente a la almería vivirá su último partido en el cal no en el spotify 9 temporadas toda una vida aquí más de una década al gran gerard pique todo lo que ha ganado con el barça 8 liga 3 champions 7 copa del rey 3 mundialito de clubes eurocopa de la supercopa de españa campeón del mundo en fin todo lo que ha ganado que te puedo decir de gran pique nación 2 de febrero de 1987 nació ya culé 2003 2004 pique hace un paréntesis en su vida historia en manchester si iba a estar ahí un tiempillo un paréntesis culé donde iba a ganar una liga de campeones y la premier league posteriormente el curso 2007 2008 vuelve a su casa hasta el sol de hoy así que 30 títulos inolvidables para el señor gerard pique después todo sería historia un éxito rotundo haciendo el actor del definitivo 2 a 6 de santiago bernabéu en la 2008 2009 histórico ese momento inolvidable sería su tercer gol oficial con el barcelona su primero en la carrera que la notaba al real madrid desde su vuelta al club en la 2008 se convirtió en el central que más partidos 500 siendo el defensa que más ha disputado por detrás de tal san miguel y y puyol de los partidos el defensa que más ha jugado con el barcelona es brutal siendo este ser defensa que más ha defendido la camiseta del barcelona espectacular culé sin ninguna duda y un pique que es un goleador un goleador 52 goles un defensa goleador 52 goles con la camiseta del fútbol club barcelona español es el rival a que pique más le ha metido goles más conseguido goles seis goles imagínate imagínate lo que representa pique no para el real madrid para los pericos o sea es un anti madrid lista y anti perico universal gerard pique esto representa es un culé me encanta ese vídeo como dice mi sueño de niño era ser jugador de barcelona no jugador de fútbol y como se despide siendo volveré podemos verlo que un día de presidente quién sabe sólo dios y el destino lo sabrá seis copas del rey uno de los jugadores que más ha ganado esta competición empatando con messi con iniesta con chuster con samitier en fin una verdadera leyenda todo lo que le ha dado el fútbol sobre todo campeón del mundo 2018-2019 pique se convierte en este es el capitán del fútbol club barcelona sin ningún duda siempre ha defendido este escudo y los colores el último título de pique la temporada 2021 con cumán lastimosamente el último partido de champions contra el piscen hace un poquito reciente con el doblete de ferrán este sábado viviremos un momento histórico para el recuerdo esperemos que se le haga un bonito homenaje al señor gerard pique es el primer defensa más anotador en la champions league con 16 fíjate siempre ha tenido esa alma de goleador el debutante de la vacía número 119 con el primer equipo un culé hecho en casa pique el quinto jugador con más partidos en la historia de fútbol club barcelona es una leyenda viviente todo lo que ha jugado con el barça despide pique con 615 partidos este sábado jugará su último 396 de liga 126 de champions 65 de copa del rey 16 de la supercopa de españa 2 de la supercopa de europa 5 de europa league y 5 del mundial de clubes después de los sueños de ese niño se han cumplido es el momento de cerrar este capítulo siempre he dicho después del balsa no habrá otro equipo y así será este sábado será mi último partido en el sport y fight car no ha concluido un emotivo y legendario gerard pique a gerard pique por siempre bendiciones desde acá de los culés del pueblo siempre serás eterno gracias gerard pique gracias leyenda de fútbol club barcelona visca barça hoy mañana y siempre gracias